y hola tortuguitas que se han hecho cuando saca en un gran vídeo gran capítulo al canal el cuarto capítulo de planeta craft top ya tortuguitas y tortugones y la tortuguita y bueno tortuguitas 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 tortugones sinceramente estamos acá y contento contento porque gracias por esos comentarios por eso me gusta sinceramente sigo siempre sus consejos etcétera y nada bueno acá el capítulo anterior estuvimos minando tenemos 24 de lo que van a ser de hierro y tenemos igual ante mira mira vos mira vos mira si yo seguía hablando me mataba un coso ahora hablamos gente no quiero que vamos a ir para arriba gente vamos a ir para arriba esto obviamente lo dejamos acá no quiero que venga porque tenemos poca como poca patata tenemos patata etcétera estoy concentrado bueno cuando me cayó así porque ando como medio concentrado entonces vamos a hablar arriba vamos a cuando estemos a salvo vamos a hablar cuando estemos miramos mirar tortuguitas tortugones mirá este globin estaba en el capítulo anterior lo teníamos es como que desapareció gente entre comillas desapareció uy mirá 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 la gente lo habíamos como atrapado pero ahora es como que volvió acoso ojo gente pernal acá tenemos bastante perra no quiero no quiero que me mate un un esqueleto sinceramente sinceramente pero tampoco quiero yo quiero que sinceramente vamos a hoy acá no tenemos mesas así acá vamos 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 necesitamos un horno vamos rápido vamos 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 con un horno vamos con un horno vamos así así a ver hacemos esto así hacemos esto vamos ahí perfecto dale 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 venite acá acá venite venite acá es como que lo quería atrapar bueno ahora sí tortuguitas tortugones vamos a intentar más que nada vamos a dormir primero a no no quiero que se capa ese nos va a este loquitos pero bueno vamos a gastar ahí ahora sí vamos a hablar vamos a la gente capítulo anteriores tuvimos haciendo bastantes cositas como ahí les muestro como la un poquito la base de la casa etcétera bajamos acá lo que nace la lámina explicamos bastante lo que nace bastante hierro bastante carbón etcétera y todo eso entonces ahora sí vamos a comprarnos un yunque como sería esto como lo lo puedo comprar gente al yunque como puedo comprarle el yunque este y luego no se puede traviar o algo como me o bus no gente como compro al en los comentarios gente en el vídeo como para bueno bueno anda para tu casa anda a dormir a tu casa anda a tu casa vaya para su casa vaya para su casa vamos a es como que nada no puede ser no puede ser que no se pueda traviar está como guiado ahí ahí es como que deja mucho que desear más que nada entre comillas así que bueno nos vamos para arriba a ver si nos deja tranquilo este globin vamos a vamos para arriba ya vamos a tener tiempo de bajar por acá vamos 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 a hacer una escalera sinceramente para no tener que andar haciendo esto pero vamos 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 que subimos después de 20 horas vamos 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 a alimentar a las vacas me asusté con la antorcha no me puedan aceptando con andoja gente cuando hicimos eso torpe y las verdugones ahora sí podemos hablar tranquilamente entre comillas tranquilamente hicimos esto que se trata vamos haciendo lo que van a hacer la estructura de la casa de a poquito está todo en mi mente vamos a seguir con la casa ya tenemos bastantes cositas nos faltó tenemos una garra una gran como se le dice una gran mina para minar sinceramente y eso me agrada bastante entonces ese pájaro lo voy a lo voy a reventar a ese pájaro como me está cansando el pájaro es entonces lo que tenemos por acá y podemos hacer también una porque me asustó gente porque nada porque tengo poca vida a entendí el porque me asustó ahí estoy entendiendo a mi gente porque estoy asustando por allá hay un par de esqueletos sinceramente de arqueros esqueletos arqueros entonces hay quien tener cuidadito gente entonces todavía no morimos sinceramente y no estamos buscando la muerte no estamos buscando sinceramente la muerte por el simple hecho pero y ahí tenemos esto por acá hacemos así hacemos pasa vamos 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 seguimos construyendo y acá pero no matarme no está perfecto entonces la idea es tengo mis tengo mis porque acá puede ser puede ser puede ser ok es una calidad de acá necesito necesito urgente que coman la vaca primero el principal necesito urgente tener la vida al máximo entonces estoy jugando con fuego bueno el globo en ese que estaba en en la cueva sinceramente lo teníamos en el capítulo anterior si no había aparecido porque no había seguido y nada es como que vamos seguimos teniendo vamos 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 está lindo está lindo como va quedando quedó lindo los cultivos etcétera está bastante llamativo vamos vamos ah después cultivo cuando tenga tiempo vamos a darle de comer a las vacas tenemos una patata nos la tiró un zombie sinceramente lo tenemos que cultivar vamos hola chicos ahí estamos y acá sería ahí vamos a darle de comer a los patos vamos 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 para que se hagan más ahí estamos y ahí de a poquito los patitos de a poco los patos como que se van haciendo por si decirlo así ahí está y ahí tenemos otra vaca etc. y acá tenemos que sacar esto para hacer otra de chancho y otra de oveja está perfecto ahora vamos a hacer con esto que no sé cómo lo vamos a hacer a ver voy a sacar esto hacia acá tengo mis dudas tengo mis dudas gente acá tengo bastantes dudas acá tengo muchísimas dudas acá parece fácil esto pero no es nada fácil entonces esto necesito tierra ahí está a ver a ver a ver quiero hacer una cosa que cosa maravillosa entonces esto sería así así más que nada y no vendría por acá por acá obviamente por acá y por acá más que nada eso es el significado y de que esto está así estoy improvisando y lo más complicado de esto es improvisar entonces esto sería un tanto ok esto sería, ponele que sería así ponele que esto sería así vamos y entonces vamos me van a preguntar, me van a decir que está salcineta, te adoro, tú, magia, estoy haciendo magia, estoy haciendo, que más quieren esto ya sé, vamos a poner esto así esto así también esto así esto así y seguimos poniendo esto no así no vamos vamos hacemos ahí ahí tac tac así que nada, tortuguitas, tortugunes va quedando sinceramente a mí me va gustando no sé a ustedes, no sé a ustedes pero es algo así improvisada la casa no? es como que improvisada sinceramente vamos a seguir con esta de acá ponemos esto así ponemos esto así acá y esto sería lo mismo pero esto sería vamos esto sería ya con que termine esto en este capítulo sería la persona más feliz feliz del planeta y entonces y esto sería un tanto así no? así y así por ejemplo entonces se le haría este toque así perfecto me gustó este toque así y este toque así y se daría como esto así más que nada y se vendría por acá y así perfecto entonces esto sería un que tanto un que tanto así ahí estamos y esto sería vamos y esto sería como más o menos así iría quedando ah me asusté está bien ahí está no sé por qué me asusté esto sería como más o menos así más que nada ok ahora tengo una muy buena pregunta ahí ahí estaría mejor mi pregunta es si sería mejor hacer esto hacemos esto a ver cómo queda ahora ahí Y esto estaría como Más o menos así gente Ahí estamos, sería como un vasillito así Etcétera, y ahí estaría Como más Más o menos así sería Y acá sería uno Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Uno, dos A ver Tres, cuatro Y cinco Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Uno, dos Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Seguimos por acá Y seguimos por acá Me llega a dar Dos flechazos Un esqueleto Y estamos muertos No sé para qué hablábamos gente No sé por acá hablábamos ¿Sabes lo que voy a hacer? Hay que dormir Hay que dormir gente Estamos jugando con fuego gente Estamos jugando con fuego gente Ay, ay, ay Uy este zombie Este zombie Vamos a intentar dormir Dormimos acá nomás A ver, a ver, a ver Vamos Vamos a sacar esto Vamos Ah no, esto no Ya esto es tierra Vamos a dejarlo Así No Vamos Vamos a ver Esto así Y esto Ahí Tac Y sería Claro Y esto estaría bueno Poner Estoy improvisando Todo Gente Estaría bueno Poner esto acá Estaría bueno Poner Esto acá Vamos a Vamos a sacar esto Estoy pensando No pienso Es como que Sacamos esto Vamos a Hacernos Vamos a Hacernos Esto Vamos a sacar Ya de una Esto La tierra Vamos a sacar De una La tierra Sinceramente Para que no quede feo Ahí digo Para Ahí Y ahí Y ahí Estaría Entonces Vamos a Vamos a Poner Esto así Para que no quede feo Y sería Algo así Vamos a Colocar La Madera Así A ver Esto Vamos 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 A Colocar Este Igual Tendrá Aquí Tapado Esto Tendría Que Ir Un Tanto Algo así Y esto sería Ahí vamos Tengo una idea Sacamos esto Vamos a sacar esto Perfecto Estoy pensando bastante gente Ahí está Lo que es pensar Entonces esto sería así Y esto es el otro Tortubitas, tortubones Bueno, esto viene a ser la parte izquierda De la mansión Sinceramente falta terminar Pero tampoco Se puede tanto Estamos 28 Si creo que 28 De minutos Sinceramente casi media hora Y no nos da el tiempo para hacer tanto Sinceramente Y esto viene a ser algo de la mansión Después vamos a tener acá en el medio Etcétera Vamos para adelantar Antes de lo que viene a ser De que este capítulo Termine Vamos a Adelantar Adelantar Gracias por ver el video. Va quedando, más que nada tenemos escudo, hicimos bastante, de todo un poco, así que me va gustando, así que ustedes en los comentarios me dicen que lo que opinan, sinceramente la verdad muchísimas gracias, ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el Torto y nos vemos para el próximo capítulo de Plametacrashtopia, chao, eso.